Revisando Instagram yo me encontré Cien marcas haciendo un giveaway Me piden que etiquete A mi novia y a mi ex y si me gustan los fideos, comporé Ah, era eterno y al final no lo llené Qué complicadas son las promos, ¿verdad? Por suerte la promo del año de Banco del Pacífico te premia solo por ahorrar Crea tu ahorro programado de $75 Y C1 de los 3 ganadores de $3,000 ¡Gracias!